... Hacen por favor un barrido de... Por favor. Eso es. ¿Aquí está? Sí. La alcaldesa. Yo tengo racos, tío. Yo no tengo racos con vos. Yo no tengo racos. A ver, otra vez. Muchas gracias. Venga, gracias compañeros. Estamos yendo para allá, por favor, compañeros. No, 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 pero es que no es él. Sí, que quería venir. ¿Fuiste a la catedral? No, 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 no. ¿Fue esta la catedral? Sí, no, no, no. Tiene que quedarse. No, 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 no. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias. Gracias, chicos. ¿A la Tropical? ¿O al Orly? Al Orly mejor, ¿eh? Este es más grande. Este primero de aquí. Claro, no se fue. Se nos han dicho dentro. Que se metan en el primero es más grande. Los medios... Esto ya... Ya, pero es que no nos puedes impedir. Ana, Ana, Ana. Este es más grande. Este es más grande que el otro. Esta persona ahora... Ya la han visto. Ya no sé dónde vamos. No sé. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Gracias. Gracias.